¡Suscríbete al canal! Años y años de trabajo dentro del Mercado 4 han quedado resumidos en la mismísima nada y ha generado este tipo de hechos realmente bastante dolorosos de ver una mujer que caía desvanecida, se desmayaba, de tanto haber llorado, de tanto quebranto que le generaba, el hecho de ver que todo su medio de sostén familiar, económico, estaba reducido, reitero, a cenizas. Esto es consecuencia de la inacción, podemos decir, de quienes debían cortar la energía para que los bomberos puedan a tiempo sofocar las llamas que arrancaron, según Buzó, poco antes de las 11 de la noche y según Juan Villalba, director del Mercado, pasada las 11 de la noche. Esto realmente, Amalia, es un tremendo golpe del cual tengo serias dudas de que la gente vuelva a levantarse. ¿Cuántos meses pasaron? Ni siquiera un año pasó del último incendio que hubo en el Mercado 4. Eso fue sobre Perú. Sobre Perú. ¿Cuántas promesas escuchamos después de eso? Un nenecho que se fue con todo su séquito a recorrer ahí el Mercado 4, promesa me meté y volvió a ocurrir. Y muchos le van a querer tirar la pelota a la ANDE ahora. Y cierto, en parte es culpa de la ANDE, estamos todos de acuerdo con eso, tenían que haber cortado a tiempo. Pero ¿y después? ¿El resto de lo que es el Mercado 4? Acá llama mucho la atención lo siguiente, que Juan Villalba, director del Mercado, decía que este local contaba con la habilitación de las partes técnicas, es decir, la parte operativa. Ante un principio de incendio debió haber funcionado el cortafuegos, debió haber funcionado el regadío que va justamente en el techo para evitar eso. Ahora, ¿por qué no funcionó? Es la gran pregunta. Y los otros locales, digo nomás yo, si ponerle que sea un fuego leve te voy a decir, bien, si funcionaba. Pero si era ya un fuego intenso, sabemos que eso no va a controlar tampoco, se iba a expandir nomás luego. Claro, y para eso fue lo que en aquella reunión posterior al incendio... Sí, al día siguiente ya se fueron a recorrer. Ellos daban, la gente de la ANDA, la gente de la ANDA daba dos números de teléfono. ¿Para qué eso? Para que ante un evento así no se tenga que perder el valioso tiempo llamando al 160. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Por ponerle un nombre, llamarle a Amalia y Marcelo, ante cualquier incendio eventual, evento que te llame la atención, llamarle a los dos, ellos te van a atender a esos números. No ni atendéis, güey. Entonces, los bomberos estaban esperando poder actuar porque con la energía viva no podían tirarle agua. Entonces, la tragedia iba a acabar con la vida incluso de los bomberos. En noviembre nomás fue. En noviembre fue. En noviembre fue el otro incendio que hubo de gran magnitud. Y después voy a seguir hablando de algo porque me están escribiendo gente del Mercado 4 porque está en comunicación telefónica el director del Mercado 4, Juan Villalba. Exactamente, director. ¿Cómo te va? Amalia y Marcelo, ¿te saludan? Buen día al equipo, a las órdenes. Bueno, buen día. Una manera de decir realmente, director, con esto terrible que le ha tocado a la cantidad que vive del Mercado 4. La situación a esta hora, ¿cuál es? Bueno, el fuego está totalmente controlado. Tenemos pequeños reflujos que se dan en los que están debajo del escombro, pero que es algo normal. El enfriamiento ya está totalmente compactado. Algunos últimos retoques están haciendo carros de hidrantes de bomberos ahora mismo. Y una verdadera lástima. Una verdadera lástima que esto se esté dando. Tanto que nosotros veníamos insistiendo en los permisionarios para adoptar los hábitos de evitar siniestros. Y bueno, ahora desde el sector privado no está viniendo un siniestro como este. Director, te escuchábamos decir que en teoría ese local donde empezó tenía todo el mecanismo de prevención, ¿verdad? ¿En dónde se falló entonces? ¿Qué pasó? ¿No funcionó en ese momento? ¿El momento del fuego ya era demasiado grande. Mira, hay algunas cuestiones que hay que analizar, ¿verdad? El primer punto es ver exactamente el origen del incendio, por qué se dio. Segundo, ver si todos sus mecanismos de prevención o de represión funcionaron, ¿verdad? Eso es un trabajo que van a hacer los bomberos. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando el fuego empieza con la chispa y empieza a humear, inspectores nocturnos avisaron a los serenos del local, o sea, quisieron avisar a los serenos del local para poder entrar y poder aplacar eso. Y los serenos no se encontraban en su lugar de trabajo, o sea, los serenos privados, ¿verdad? Y entonces luego cuando ellos aparecen no quisieron abrir las puertas para poder meter las mangueras y poder, entonces eso hizo de que... ¿Y dónde están esos serenos ahora? Esos serenos ahora estarán trabajando ahí con el dueño. Yo le estoy esperando al dueño, recién hablé con el dueño después de las 11 de la noche que le vengo buscando, ahora recién pude comunicarme con él y tengo pendiente una reunión con él ahora para ver exactamente cómo viene la mano ahí, cómo ellos van a trabajar con la gente inquilina suya en cuanto a indemnizar. Y bueno, ver cómo llevar adelante este tema que se convierte nuevamente en un tema social. Director, ahora ya tenés a esta hora de la mañana la cantidad de permisionarios afectados tras este incendio. Permisionarios tenemos cero, ningún permisionario. Lo que sí hay afectados son los inquilinos del centro comercial. Sí, ¿cuántos son? Y mira, el local está preparado como para albergar 500 inquilinos, pero se tiene ahora, se está haciendo el relevamiento y estará rondando entre los 200 y 300. Esa lista la vamos a tener a lo largo del día porque ahora se están haciendo los trabajos de evaluación y todo eso. Primero queremos asegurar que se aplaquen todo lo que sería algunas llamas pendientes debajo de los escombros para luego empezar a trabajar con el censo de que justamente estamos trabajando ya con la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional también. Con este incendio, ¿podemos decir que desapareció la Feria Aragón? Sí, claro. Son sin dudar. Mira, 6.000 metros cuadrados de construcción están así como ustedes lo estarán viendo por imágenes, ¿verdad? Eso si se quiere levantar, se va a tener que levantar todo de nuevo. Te juro que me duele mi corazón cuando decís eso porque conozco vendedoras, por ejemplo, de gallina casera que están hace años ahí en la entrada de la Feria Aragón, ¿verdad? Gente que vende harina de maíz, que trae del interior huevo casero. Tomates. O sea, no quiero estar en la piel de esta gente de director porque sabemos que muchos viven también de ese préstamo chiquitito que hacen de esos usureros que también entre paréntesis recorren ahí el mercado y hacen un poco también de plata. Y es una desesperación, por eso es que se entiende esta señora que se desmaya, porque esto puede ser un trabajo del día a día. No, hay de otra ahí. Sí, así mismo. Lastimosamente es así, esa es la realidad que tenemos, ¿verdad? En la que nosotros estábamos haciendo un máximo esfuerzo para que desde la vía pública podamos adoptar los hábitos de evitar siniestros y ahora nos viene de contramando que desde la parte privada nos viene este siniestro. Ahora, director, hacer una evaluación económica es imposible todavía, ¿verdad? No, imposible, imposible todavía. ¿Cuánto tiempo te puede llevar eso? Y mira, eso más bien los dueños van a hacer la evaluación económica porque ellos sabrán exactamente la cantidad de pérdida que van a tener en la parte delicia, en la parte económica, en los procesantes, la cantidad de permisionarios que perdieron todas sus pertenencias, sus mercaderías. Director, ahora una cosa, ¿esta Feria Aragón, ellos compraron el lugar o ellos venían arrendando también al municipio de Asunzendo? ¿Los dueños de la feria te hablo? No, Feria Aragón es un local privado, siempre, toda la vida fue privado, nunca fue propiedad municipal eso. Es una propiedad privada, es una galería. Ah, es una galería privada independiente a la administración total del Mercado 4. Totalmente independiente a la administración del Mercado 4. Ellos tienen su propio régimen, tienen sus locales que alquilan, tienen sus administradores. Es como un shopping, es como un shopping dentro del mercado. O sea que recomponer esto sería una tarea única y exclusivamente de los dueños. Claro, así mismo, pero la carga social, imagínate, viene encima nuestra y nosotros tenemos que ahora estar trabajando para recomponer y por lo menos paliar en algo los efectos de este siniestro. Exactamente. ¿Les provee algún tipo de seguro, maneja eso, director, si este propietario les provee algún tipo de seguro a estas personas que alquilan? No, no manejo ese dato. No. No manejo ese dato. ¿Hace cuánto tiempo que esta feria tiene una administración independiente? Porque yo al menos pensaba de que Aragón formaba parte del mercado en sí en cuanto a lo administrativo. No, 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 no. Toda la vida fue privado Feria Aragón. Toda la vida fue privado. Es una propiedad privada, tiene administración privada, es una galería, es un shopping. Pero igual, estando dentro de tu mercado cuatro, ¿hay ciertas exigencias que entiendo le marcas? Le marco en cuanto a higiene, pero aprobación de plano, inspección final de prevención contra incendios, licencia comercial y patente comercial lo hace el departamento de recaudación, la dirección de recaudación y la dirección de desarrollo urbano a través de su departamento de PSI, que es prevención contra incendios. O sea que ellos mayormente tienen esa responsabilidad. Sí, ellos se rigen por una ordenanza totalmente diferente a la que rige para los permisionarios del mercado. Tienen otro régimen tributario, otro régimen de inspección, tienen totalmente otro tipo de régimen. Que es lo que yo le venía reclamando siempre a la Junta, que es modificar la ordenanza para que a partir de ahí podamos tener una sola unidad de mando. Porque hablar con los diferentes directores para llevar adelante un plan yo creo que es una burocracia excesiva que tiene la institución municipal. Exactamente. Es decir, acá hay un divorcio entre esta administración y la del mercado. Porque ahora habría que ver cuál es el límite que orilla la municipalidad en cuanto a todo esto que ha pasado también, director. Claro, porque fíjate, nosotros como institución no podemos estar exentos a ayudarle a la gente socialmente, ¿verdad? Por más de que ellos sean inquilinos particulares, podemos estar exentos a eso. Por último, director, y hablo desde el desconocimiento, ¿la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional nos puede ayudar o no? Sí, de hecho, ellos ya se hicieron presentes. Estuve hablando con la ministra que vino hoy temprano junto a mí acá. Estuvimos recorriendo y ellos están esperando nomás ya la lista de evaluación para aportar lo que ellos tengan en stock. Estamos hablando de una SA en cuanto a la administración de Aragón, ministro. Sí, una SA, así mismo. ¿Cuántos dueños más o menos tendría? Mira, el único conocido es el señor Soler, quien funge de director general o administrativo, ¿verdad? De esa SA, ¿verdad? Quién es el que es más conocido, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes compondrían la masa societaria? Se desconoce. Director, hablo desde el punto de vista, a ver, jurídico, ya diciéndolo así rápido y pronto. En teoría, entonces, sería esta persona que está cobrando esta plata mensualmente, llámese X, la que debería responder a todas estas personas que ahora se quedaron sin nada. Claro, así mismo. Desde el punto de vista jurídico y de donde lo vea, tiene que responder porque, fíjate, ellos le cobran un alquiler a sus inquilinos, un monto de alquiler. Y evidentemente con ese monto de alquiler ellos por lo menos mínimamente tendrían que estar manteniendo en condiciones básicas aceptables las instalaciones a lo respecto de poder evitar todo este tipo de eventos. Y acá tenemos un evento en el que su sistema de prevención no funcionó, hubo falla humana con respecto a su monitoreo nocturno, en fin. Y lastimosamente repercute en todo el mercado un siniestro privado. Director, una última, después ya te liberamos. Ahora, aquí, por ejemplo, el Ministerio Público puede entrar a tallar porque, y puedo hasta incluso pecar de imprudente al decir lo siguiente, esta es una especie de nuevo coabolaños, no hubo víctimas fatales pero casi 500 personas afectadas. Es decir, ahora cada uno debe presentar de forma individual una denuncia, una querella, ir a lo grupal, el Ministerio Público actúa. ¿Hay demasiadas aristas a analizar, director? No sé si en el fuero penal pueda ser perseguible esto, eso ya dependerá de los peritajes que se hagan y que lo van a hacer los bomberos. Pero de que hay responsabilidad civil y que tienen que responder por eso, sí, en eso es categórico. Entiendo, director. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable será hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esto es lo que pasa en el Mercado 4. Hasta el momento se pudo contabilizar por lo bajo 250 de las 500 personas que arrendaban esta feria. Me quedo con la boca abierta porque hay muchas cosas que yo no sabía realmente, me considero vaqueana ahí, pero no sabía que la feria Aragón era independiente a la administración del Mercado 4 por un lado. Y por otro lado, recordarás, cuando se hizo la intervención en la feria boliviana, pasaba exactamente lo mismo. Y esa ordenanza de la que habla Juan Villalba es clave porque hay que ver qué está pasando. Y también por eso no están queriendo meter todo en la misma bolsa. Y hay que ver también otro tema. ¿Cuántas galerías privadas están operando allí? Claro. En el mercado. Y al propietario de la feria Aragón, amigo querido, atender el teléfono, hacete presente. 200 personas se quedaron ahí sin nada. Por lo menos hasta ahora de la capacidad de 500, y yo creo que son 500 y más, porque ese lugar está abarrotado, Amalia. No hay sitio para caminar de manera cómoda en la feria Aragón. Desde la entrada que está ahí en Batilana, cuando vos pasás los soportes esos de hierro, donde está la gente que te vende el verdeo. A partir de ahí hay gente. Un solo espacio no hay. Es decir, ese lugar, y creo no equivocarme, tiene más de 500 inquilinos. Estamos hablando de venta de chura. Sí. Venta de todo tipo de cosméticos, esmalte, shampoo, herérea, crema, todo lo que hay. Después está la venta de gallina casera. De carne, de maíz, de queso, de verdura. Peluquerías. Hay como 10 peluquerías que están ropa en un aparte. O sea, estamos hablando de una feria que vende de todo. No me van a decir que Plátano entra. O sea, porque no va a faltar el que salga y diga ahora uno de los propietarios de eso, ¿verdad? No, no, no. Claro que no. Evidentemente es uno de los sitios emblemáticos del Mercado 4, que tiene salida o tiene entrada sobre Batilana, tiene salida sobre Rodríguez de Francia, sobre la otra calle que no recuerdo. Y por Perú podés entrar también por esa feria que te dije la vez pasada, por ese estacionamiento. Es el corazón del Mercado 4. Y cuánto incendio ya hubo ahí en la zona. Recordás, ahora Aragón, hace poco tiempo uno que tenía el nombre de una herramienta con la cual cortamos paso, todo el machete, ¿verdad? Ese desapareció, por ejemplo. Y Aragón yo creo que va a correr lastimosamente el mismo final, ¿verdad? Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, que está trabajando ahí en vivo. Mariano, estamos contigo. Muchas gracias, Amalia, Marcelo, efectivamente. Estamos acá en la calle República de Colombia, que es la calle donde ven ustedes la cantidad de afectados, hay trabajadores que van tratando de rescatar, ¿verdad? Lo que puedan. Queremos conversar con ellos, saber un poco también la situación en la que se organizan. Y por ahí hay una comerciante que también ha hablado de una pérdida millonaria, ¿verdad? Provocada a causa del siniestro. Voy a conversar ya con ellos para ver un poco. Buenas. Hola, hola. Hola. ¿Qué me haces lo que pudieron? Y todo lo que se pudo. Tengo despensa. Sí. Y la verdad que no sé por qué no entré, porque no me animé a ver. Pero acá con la ayuda de la gente, de mi colega del mercado, puedo rescatar algo. La balanza, la balanza, alguna que otra cosita, para de repente empezar otra vez. Y anoche ya me enteré, me avisaron. Pero no pude venir porque estoy lejos. Y así es. Pero bueno, no, no me animo a ver. Tanto sacrificio por el suelo no me animo a ver. Dale. Mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos cerca, acá en el vacilo. No, esta es de la compañera de trabajo nomás. Le estoy ayudando. ¿Y esta señorita está bonita? ¿Cómo está? El muchacho del agua. Ahí está todavía. Jessica. Sí, sí, está todavía en negro. Sí, sí, estoy trabajando. ¿Qué es la situación? Está, se sigue incendiando, pero ahí vamos. ¿Pero no sale todavía como yo? Sí, sí, se está incendiando todavía. ¿Por qué entraba te está todo? ¿Cómo va adentro? Y nuestro local no le afectó tanto. Y por eso estamos tratando de rescatar lo que se puede. ¿Eh? ¿Mercadería? Sí, mercadería. Despensa. Ahí le dejamos seguir trabajando a Jessy también. Yo voy a tratar de caminar. Héctor está en una posición ahí bien arriba. ¿Cómo está? Aguante, cerro. Estoy ayudando acá. Aguante la plaza Mercado 4. ¿Cómo le estás llevando? ¿Mercadería? Sí, sí, que moto. Y estamos trabajando acá a full así para la señora que fue afectada al local. ¿Entran? Sí, entramos. Entramos. Todo hacemos. ¿Cómo estás? Adentro está desastre, amigo. Ni recuperarle. Gracias, gracias. Vamos a ir caminando acá. A ver, vos, que más también podemos seguir escuchando hasta donde nos dé la señal, porque los bomberos también están, ¿verdad? Trabajando todavía acá, mal y a Marcelo. Y lo que nosotros queremos hacer es los testimonios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Cómo está? ¿Vos tenés el local acá? No. ¿No quiere hablar? Y dice, ok, ok, ok. Vamos acá con otras personas. Mira, acá hay, no sé si alcanzan a distinguir ahí ya por la distancia, pero estas son mercaderías, por ejemplo, que sacaron de adentro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Sí, este es mi local de adentro, de Feria Aragón. Y verdura, toda la verdura. Sí, y recatamos un poco algo, gracias a Dios. ¿Quién entró a sacar? ¿Eh? ¿Quién entró a sacar? ¿Y yo? ¿Quién entró a sacar? Sí. Yo, y sí, qué épico, vamos a hacer unas cuantas con la chica ahí de mi compañera y eso. Allá está ellos. Y acá también está mi vecina, aquí al lado. ¿Por supuesto qué tal? Y está totalmente destruido. ¿Desluido? Sí. Se cayó todo el techo. Sí, se cayó, se cayó. Iba ahí. Y no sé, la verdad que no sé pensar ahora. ¿No sabes dónde vas a llevar tú? Allá tengo otro que es el local y ahí voy a llevar. Porque acá es impresionante el humo. Ya está llevando ya mi congelador y todo. Sí. Ya la zapama, ya tiene congelador porque... Mariano. Sí, ya va puro, ve. En un momento dado, ¿cómo se dice? Sí. Ni a Lidia, González. Bueno, gracias. Se escucha, Marcelo, siempre. ¿Podemos hablar con ni a Lidia, por favor, si nos puede escuchar un ratito? Queríamos hacerle preguntas específicas. ¿Te puedo molestar un ratito? Por favor. Me quiero acercar también a Héctor para... Dale, dale. ¿Cómo acercarnos ahí, por ahí, ni a Lidia? Porque él hace cámara, monstruo, mi hija, ya corta fama, le hace micrófono. Ahí pues está Marcelo, monstruo, está mal, está mal, que te quieren saludar. Dice, ahí te va a poner la aurícula, ni a Lidia. Y ahí les escucha a Doña Lidia, compañeros. Hola, Doña Lidia. Buen día. Una forma de decir, más que nada, mucha fuerza para vos y todos tus compañeros y compañeras de trabajo. Doña Lidia, te quiero preguntar, vos, ¿cuánto pagabas a la Feria Aragón, a los administradores por tu local? ¿Lo hacías por día, semana, mes? ¿Cómo es el sistema? Y por día nosotros pagamos. ¿Cuánto? Por día, por día. ¿Cuánto pagabas, Doña Lidia? Y 27, 25 mil por día. 25 mil por día. ¿A la Feria Aragón o a la dirección del mercado? A la Feria. No, 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 yo estoy en el lugar, en la Feria Aragón, en el lugar mismo. Ellos tenían su administrador, ellos tenían su cobrador que se iban a tu casilla a cobrarte todos los días. Sí. Sí. ¿Y vos sabés la dimensión de tu casilla, Doña Lidia, o no? Y ahora mismo, vos sabés que no tengo cabeza para muchas cosas, estoy temblando todavía, no puedo creer lo que pasó. ¿Ochocientos diez mil? Me van a disculpar. ¿Ochocientos diez mil más o menos lo que vos pagabas ahí mensual, Doña Lidia? Sí, por ahí es, o menos, menos es, yo te pongo nomás el, más o menos. Más o menos, y decime, ¿hace cuánto tiempo que estabas trabajando ahí? Y yo, la legalmente, 16 años por ahí ya que estoy, tranquila, gracias a Dios ahí. Doña Lidia, y decime. Nunca tuve problemas con nadie ahí porque me portaba súper bien. Me imagino que sí, te felicito por eso y valoro que estés sonriendo en medio de la tragedia. Ahora, Doña Lidia, antes, decime, funcionaba pico el sistema antifuego, antes de cuando ocurría algo, vos veías que inspeccionaban. Hablando un poco de la parte preventiva de los incendios. Y la verdad que yo estaba durmiendo, como se dice, me despertaron nomás ya la noticia también, porque yo estuve hasta las seis y media por ahí trabajando ayer. Pero yo no te hablo de lo que pasó ahora, Doña Lidia, yo te digo de lo anterior. Vos veías gente que se iba a inspeccionar la parte preventiva, que decían, sí, este funciona, si hay un incendio, este va a cortar el fuego. De esa parte yo te hablo. Ok, se cayó. Sí, porque tenemos todo, pero ya ves, como lo que tenía que suceder, así nomás es. Funcionaba todo entonces. ¿Entendés? Sí, entiendo. Según lo que va marcando Doña Lidia. Doña Lidia, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado con nosotros. Y muchísima, pero muchísima fuerza. Bueno, muchas gracias, ahora voy a tratar de llevar toda mi cosa. Adelante, adelante Doña Lidia. Mariano, queremos hacer contigo un recorrido. Acá le hizo un cálculo rápido y me dio todo taquicardia, porque dijiste 400 cuantos millones. Recurrimos acá de día, siempre hay la ausencia de la Policía Nacional. Y me da lástima que allá, con el incendio que hubo ayer, se robó muchas mercaderías. ¿Robo? Sí, muchas mercaderías se robó. Y me da pena que la Policía, no sabemos si de la tercera o de la séptima, esto pertenece. Será que el comandante de la Policía le debería dar un estirón de oreja a los comisarios, porque acá se robó un champío de todos. Acá dice. Yo siempre vengo a hacer compras acá en Aragón, ¿verdad? Y lamentablemente me da pena que haya muchos pre-misionarios, dice. Y eso... O sepa alguno acá que se le robó. Y ahí están yendo a aquellos, lo hace están... Voy a buscar un poco ahí, porque también la otra denuncia, el tema de los despojos, de los despojos... Claro. Amarle a Marcelo. ¿Sabes qué, Mariano? Estamos acá nomás haciendo unos cálculos con Marcelo, con Derli, según lo que decía Doña Lidia, ¿verdad? Y 405 millones aproximadamente, porque si bien Doña Lidia decía 27 mil por día, pero entiendo que una casilla chica, porque vendía verduras, y la conozco, ahí las casillitas de verduras son muy chicas, pero una que tiene una peluquería o esos cosméticos que vendían, que eran enormes esos locales, no creo que pagaban 27 mil por día, ¿verdad? Y haciendo un cálculo rápido, es cerca de 400 millones mensual, lo más que percibía el dueño X. Creo que te dijo Soler uno de los apellidos, pero no me quiero jugar con el nombre del propietario, ¿verdad? No quiero mentir con el apellido del propietario, pero hablemos de un propietario X. Quiero entender nomás la responsabilidad de la municipalidad en esto, porque ya es de ellos el predio, no es que ni siquiera ellos alquilan otra vez de la municipalidad. El Mercado 4 le vendió la Feria Aragón a este X, pero digo nomás yo, un lugar tan importante en el medio de todo lo que es el Mercado 4, habría que ver bajo qué cláusula se vendió, ¿verdad? Y hace cuánto tiempo ya, porque acá el gran problema que nosotros tenemos y con el cual vamos a tropezar seguro es la versión no administraciones anteriores y así tenemos que volver. No, 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 ese va a salir sí o sí, pero quiero ver el papel. ¿Cuántos años atrás? Y sí. ¿Cuántos años atrás hay que volver? Decime por 12 para que me dé algo. 4 mil 800 millones anual, eso es por lo bajo. Eso haciendo un cálculo, sí, ese 27 mil más por día. Que tiende a que sea mucho más. Que tiende a que sea mucho más, por esos locales grandes. A ver, es realmente muchísima la plata que está en juego, es muchísimo el daño que se generó. A ver, bueno, vamos con Mariano. Una vez pasada allá otra vez y ahora, imagínate, ¿vos conoces a Aragón? Claro, lo conozco. Dentro se quemaron todito y las pérdidas que hay acá y la gente perjudicada que hay, ¿vos sabés cuántos puestos hay adentro? Muchos amigos, conocidos. ¡Ah, pero eran siete! Ay, recién me habló la compañera acá, que es un milagro, es que tuve que recuperar la mitad de mi mercadería, es una que venden aceite y de todo comestible. Y allá adelante sí que nada que ver. ¿Vos conoces Aragón? No, no. De Batilana hasta Aragón se quemaron todito acá, la calle que sale acá en Rodríguez de Francia se quemó todito. Pero, ¡qué rárbaro, Chirá! Esta es la peor tragedia que puede suceder. Bueno, vamos a estar con la gente. Gracias por tu tiempo. Ahora acá, escuchando, están echando los dos permisionarios. ¿Vos de tu local? No, 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 no. No, el dueño está adentro. Nada todavía, solamente este ahora quito. ¿Es como un hombre que...? No sabía decirte. ¿Luce? Sí, luce. ¿A medias, medias no vayas? Sí, así es mismo. Ahora ve que está acá. Ok, vámonos por acá. Sí, es que acá se están juntando las personas, que es una de las entradas de Feria Aragón sobre República de Colombia. Es por eso que, Héctor, no sé cómo podemos hacer. ¿Necesitas tiempo para bajarte? Sí, porque necesito tiempo, Marcelo Amalia, para que Héctor pueda acompañarme acá abajo. Él tomaría una posición en el camión de los bomberos. Si me ayudan con eso, nos organizamos acá para poder seguir hablando con la gente. Hola, doña, vos tenés tu puesta acá. Dale, Mariano, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, seguimos ahí con Héctor. Ya vamos a coordinar con Derli seguro para poder de vuelta entrar desde el mercado 4, en donde evidentemente la noticia, no solamente del día, sino que del año, podemos decir, está allí ante la gran pérdida económica de casi 500 personas. Esa hay que multiplicarla por lo bajo, por 4 a 5 integrantes por cada familia. Me quedan demasiadas preguntas para los inquilinos y para el propietario, ni qué decir, y para la gente de la municipalidad. Esas tres aristas es la que debemos cubrir para entender realmente muchas de las cosas que pasaron también acá. Es muy difícil realmente todo. Cuestión sanitaria, ¿les parece? La calidad de aire que respira la gente allí en el barrio Rodríguez de Francia, que es el que está justamente en el mercado 4. El doctor Robert Núñez está con nosotros, Amalia. Muy gentilmente nos atiende como siempre. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Amalia, mi compañero que está ahí en el piso y a toda la audiencia que está bastante atenta a esta situación que está ocurriendo el día de hoy. Doctor, estamos haciendo un recorrido ahí con nuestro equipo y de hecho que se nota todavía el humo ahí en el ambiente. ¿Qué tan perjudicial puede ser eso? Bueno, nosotros tenemos la consecuencia de este humo principalmente a causa de las partidas que van desprendiendo de acuerdo al residuo de esa quemazón que hubo. Ahora, nosotros tenemos el monóxido de carbono como uno de los principales componentes que después de la quema de ciertos materiales y es todas esas partículas pequeñas que van quedando en el ambiente. Peor con este tiempo que tenemos, hay como una mayor concentración por la presión atmosférica misma, hay una mayor concentración, queda todo abajo y quedan las partículas en el ambiente. Esas partículas lo que pueden generar muchísimas sintomatologías porque penetran en el árbol respiratorio y pueden producir diferentes consecuencias. Enrojecimiento de los ojos, chorreo del ojo, chorreo de la nariz, dificultad respiratoria en personas que padecieron enfermedades alérgicas, dolor de cabeza, mareos y pueden de repente despertar inclusive cuadros cardíacos y pulmonares en personas con patologías crónicas y más en niños y en ancianos. Entiendo. ¿Y cómo manejar la situación, doctor? ¿Qué recomendás a la gente que está allí? Y la verdad que la principal idea es, como estábamos viendo en ciudades donde hay muchos smog, muchas partículas en el aire, el uso de tapabocas. El uso de tapabocas es fundamental porque presenta los filtros necesarios para evitar que esas partículas penetren en nuestras vías respiratorias. Entonces, lo ideal sería, y veo que hay muchas personas que no están teniendo tapabocas, que estén utilizando el tapabocas porque probablemente las consecuencias también puedan ir después. Están ahí con el fragor de la limpieza, de sacar lo que puedan salvar y todo eso. Esas partículas van penetrando en el árbol respiratorio y posteriormente pueden desarrollar un cuadro alérgico, consecuencia ya de esas partículas que van aspirando. Así es que eso es lo recomendado ahora, permanecer protegidos por sobre todo, ¿no, doctor? Y bueno, esto está también dentro de estudios que se han hecho con otro tipo de incendios, ¿verdad? Y el tema muchas veces considera los filtros de aire en las casas, ¿verdad? Que no muchos tienen. Tratar de, las casas que están aledañas, tratar de no tener muy abiertas para que justamente no meten entre ese humo y ver la posibilidad de salir más afuera. Estamos en la cercanía, vemos que más hay mucho humo, usar tapabocas para evitar que haya alguna sintomatología respiratoria debido a esa absorción de esas pequeñas partículas que van quedando en el ambiente. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable. Muchas gracias a todos y también como ciudadano que veo en el mercado de cuatro movimientos, siempre fue un gran problema el asignamiento que tenemos ahí, ¿verdad? Seguramente que eso en el futuro, con un mejor ordenamiento en el mercado cuatro, se va ahí también superando, ¿verdad? Hay mucho que mejorar ahí y fuerza para esa gente que si tiene alguna sintomatología, concurra a su centro de salud respectivo antes que se agraven los cuadros. Perfecto, doctor. Un abrazo muy amable. Un abrazo, Norma. Gracias. Gracias.